Tiro al pie de la escalera No será fácil trepar Trabajar la dura piedra Mucho tiempo llevará Aprendiz fue tu y ser Ancho es si diablos ver quién llegará Por amor vine a esta tierra Mi deber es continuar Siento la naturaleza Agua azul de la mandal Aprendiz fue tu y ser Ángeles y diablos ver quién llegará Quien llegará Quien llegará Quien llegará Aprendiz fue tu y ser Gracias por ver el video. 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 Aprendí Gracias por ver el video.